5 de 41 minutos pasaron de las 6 de la noche, 26 grados la temperatura, la sensación térmica 27 gramos. Tenemos ahora a nuestra primera invitada de hoy y hoy es un lujo verdadero tenerla a ella, es uno de los máximos representantes de la canción de nuestro país, una de las mejores voces del Paraguay. Y déjame que te aplauda antes por favor, con nosotros la señora Lisa Bogado. Gracias, gracias Florencia, gracias, qué hermosa presentación de verdad, qué lindo verte en televisión. Muchísimas gracias. Y bueno, muy contenta de poder contactar contigo en esta manera diferente de comunicarnos hoy día. Es algo nuevo, no sé dónde estás vos, Lisa. Estoy en un lugar de mi casa que es la cocina, comedores, todo un integrado. ¿Pero estás en Paraguay? Sí, 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 yo estoy en Paraguay, ahí encerradísima. ¿Encerradísima también? Sí, 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 así mismo, estoy acá en Paraguay. Este, como nos tocó justamente la pandemia, por suerte que nos tocó acá la pandemia, que no nos haya tocado estando lejos, como muchas veces, ¿no? Sí, que vos, lo tuyo es viajar por el mundo, por eso preguntaba si en algún momento, bueno, viviste en Estados Unidos, también por Brasil, estuviste mucho tiempo, México. Entonces, dije, ¿dónde está nuestra querida Lisa? ¿Le tocó dónde la pandemia? Acá me tocó la pandemia y bueno, encerradísima. ¿Cómo corresponde, cómo tiene que ser, no? Siempre suelo decir, Florencia, que la verdad es que la gente que tenemos la fortuna de poder quedarnos encerrados en la casa, tenemos que considerarnos muy privilegiados, porque hay mucha gente que lamentablemente tiene que pelearla día a día y tiene que salir el obrero o la persona que trabaja el día a día y que tiene que traer el pan a la casa, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de colaborar es que los que podemos quedarnos que nos quedemos. Totalmente, concuerdo con vos, aquellos que podamos hacer nuestro trabajo desde nuestra casa, que tengamos esa bendición, bueno, la verdad que tenemos que tratar de quedarnos lo máximo posible, porque las cosas no están como para darle más temas a los médicos, realmente está todo desbordado. Pero bueno, hablando de cosas lindas, Lisa, con todo este desborde, con tanta mala noticia, tenemos la oportunidad de un gran lanzamiento tuyo vía digital. Hace días nada más se lanzó, ¿verdad? Sí, la verdad es que empezamos hace un tiempo en un trabajo bastante bien cronometrado, organizado, con Jessica Fernández, que es, aparte de ser mi hija, es la persona que como que me descubrió como artista, porque siempre fui más mamá, y ella ahora, en la distancia, ella vive en México, trabaja ya también hace muchos años allá, está casada con un mexicano, entonces ella me escribe, me dice, mamá, estoy ahora encerrada, y en este encierro empecé a encontrar muchas cosas tuyas que yo no conocía. Quiero que me permitas, que me permitas ser la persona que te ayude a posicionar un montón de cosas que no lo estás haciendo, y yo sé que no lo estás haciendo porque nunca le diste esa importancia del ego que tenés que darle a tu carrera, porque siempre te brindaste más a nosotros como mamá, como esposa, como mamá de casa, y como que cuidando mucho a la familia. Entonces, ella me hizo todo un esquema, me dice, aparte de este año cumplís 40 años con la música, y bueno, fue como que, guau, qué cosas, el otro día se lanzó la semana pasada, ya a las plataformas del disco del Paraná, y me dice, mamá, te juro, estoy escuchando este disco y no lo puedo creer, nunca lo escuché con tanta atención ahora, y realmente, ¿qué? Me escribió así, me dice, no te lo escribo como hija, como hija, pero te escribo como una persona que te escucha, de verdad, qué potencial, qué manera, qué voz tan diferente, qué tesitura de voz, y yo me quedé así sorprendida porque que mi hija me diga eso. Y bueno, estamos trabajando en esto de ir alzando todas mis grabaciones, ¿verdad? Y ella me metió en un tren de buscar cosas que yo las tenía allí archivadas, que nunca les di más importancia de colaboraciones que hice, de grabaciones que hice fuera del Paraguay, y también me estoy como que reencontrando conmigo misma, en mi faceta de artista desde hace 40 años, con la música, y también encontrando cosas que están pre-música, porque vos sabés que yo soy profesora de danzas, yo soy diseñadora, estudié, me fui a especializarme a España, de hecho tenía mi taller de arte, que lamentablemente lo tuve que cerrar por cuestiones personales allá del año 2016, y el año pasado, antes de que empiece toda esta pandemia, dije, bueno, voy a reabrirlo todo, me puse las pilas, empecé a ordenar todo eso, hice una inversión, hasta que, pás, sácate, viene la pandemia, y todo quedó ahí en stand-by, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso, alzando todas las grabaciones posibles a las plataformas digitales, ordenando todo eso, que es una manera también de celebrar estos 40 años con la música, porque yo quería hacer un espectáculo masivo, un espectáculo con la gente, de hecho ya tenía el nombre, Te Canto a los 40 sería, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Y lamentablemente, bueno, veremos la manera de hacerlo vía digital. Pero podés hacerlo vía digital también, ahora que te innovaste con el Pananá en mi voz, en la plataforma digital, ¿por qué no? O sea, artistas de todo el mundo hicieron shows magníficos vía digital, y mejor, porque vos tenés seguidores en todo el mundo, literal. Vos sos ultra conocido en el mundo. ¿Sabés lo agradecidos que van a estar tus seguidores, tanto paraguayos como de otras nacionalidades que viven fuera de este país, que van a poder verte gracias a la tecnología, ¿no? Por favor, Lisa, cantame las 40, ¡en serio! Florencia, bueno, la verdad que sí, aparte del Pananá en mi voz, ya están las plataformas digitales, el disco Esperanza y Fe, está el disco Gracias, está Un Solo Canto, también son cuatro discos que ya subieron, también algunos singles de canciones que hice en este momento de pandemia, como llegó el momento, que es mi canción pandémica, como le digo, que nació en el medio de la pandemia. ¿Que fue el año pasado? ¿Que fue el año pasado? Y aparte que durante el encierro, yo le metí aproximadamente 30 horas de vivos a través de mi página en YouTube, perdón, en mi página en el Facebook, ¿verdad? Metí 30 horas de contenido de en vivos, así como sentarme y cantarte a vos ahí en tu casa, y fue una experiencia maravillosa porque fueron 30 horas de 30 presentaciones o vivos donde llevaba un eje temático siempre para que no sea una improvisación, o sea, me pasé trabajando muchísimo. Realmente, estando en la casa se trabaja mucho más. Yo me di cuenta de eso, ¿verdad? Pero la ventaja que tenemos, como le digo yo a los pendex, a los que son de las generaciones jóvenes que me adoptaron y me apodaron como su mamaliza, les digo, qué privilegiados que son ustedes que en esta pandemia tienen todas estas herramientas para poder llegar a la gente. Yo no me imagino lo que hubiera sido mi vida a la edad de ustedes, porque empecé a los 20 años, ¿verdad? Que me agarro una pandemia, ¿cómo iba a hacerlo, verdad? Y bueno, de todas maneras, buscamos la manera también de monetizar estos vivos. Lamentablemente, en Paraguay no hay una política cultural que pueda también valorar los vivos que hacemos, los artistas, cómo se hace en Chile, cómo se hace en el Uruguay. Pero bueno, la música no paró, Florencia, la música sigue acompañando, si bien es cierto, no es la vacuna ni va a curar el coronavirus, pero la música es un elemento sanador y que acompaña a la gente, ¿verdad? Y yo también me puse las pilas y ahora, de hecho, en Pascua hice de vuelta un video donde hice todo un repertorio de canciones, de canciones, no sé si religiosas, pero canciones como del alma, ¿no? Como que estamos en un momento donde tenemos que, como artistas, comprometernos a poner contenidos que eleven el espíritu, porque hay un bajón increíble. Sí, totalmente. Y la música sana, porque cuando uno está mal, pone música y es como que el corazón se empieza a juntar, esos pedacitos que tiene. Por eso es tan importante toda la ayuda que ustedes, los artistas, nos dieron durante esta pandemia, todos los, como te decía, todos los conciertos de diferentes artistas de todas partes del mundo. Yo vi a sábado que estaba en mi casa de tarde y era una angustia, encima estaba embarazada, o sea, imagínate, con todas las hormonas y de repente David Guetta que te sacaba a un concierto y yo así en YouTube. Y el otro que, yo viví gracias a los artistas, a ustedes, que donaban toda esa belleza en YouTube y que nos alegraba. Te soy sincera. Sí, la verdad que sí, yo creo que fue una manera también de sanarnos nosotros, los artistas, Florencia, porque nosotros, a mí particularmente, me afecta mucho el hecho de no tener el contacto con la gente. Yo soy una artista que me gusta mucho estar en contacto con la gente, de bajarme del escenario, ahora ya cada vez menos, porque la edad, viste, no viene sola, viene acompañada de una serie de cositas, pero bueno, sí me gusta mucho ese juego, ese contacto, esa complicidad con el público, ¿verdad? Porque para mí el público es, digamos, es gente a quien yo valoro muchísimo porque digo, caramba, hay gente que vino, que pagó su entrada, que se tomó su tiempo para venir a escucharme, ¿verdad? Y eso para mí es absolutamente importante, por eso siempre yo, siempre digo, yo cada vez que me subo a un escenario, para mí es como la última presentación porque no sé si mañana voy a estar viva, entonces yo hoy me entrego, me entrego, dejo todo, a veces me dicen la gente que trabaja conmigo, pero ¿por qué te entregás tanto así? ¿Te imaginas sudás todo? Después salís todo con el maquillaje chorreando, le digo, no me importa porque yo, eso es lo que siento y yo creo que la gente, por eso es que hace 40 años me sigue honrando con su cariño y con su confianza porque se dan cuenta que yo cada vez que subo al escenario y yo me entrego de cuerpo y alma y que me encanta que se lleven jirones de mi vida a sus casas y que se sigan emocionando con las cosas que yo hago en escena. Qué lindo lo que decís porque hay tantos artistas que lo hacen solamente porque es lo único que conocen y es su trabajo y te dicen sí, sí, me emociono y te das cuenta cómo te mienten y vos así lo contás con tanta entraña y realmente se nota. Por eso, ay, no, Lisa, yo te tengo que convencer de que hagas un mega show porque, ¿viste como los artistas en el teatro que ahora hay muchos teatros que se hicieron vía streaming y bueno, un teatro mucho? La verdad es que tengo que trabajar, de hecho, Jessica está viniendo después de dos años, la voy a ver, viene la semana que viene, justamente para ayudarme a ver qué podemos hacer porque ella tiene mucha experiencia, ella trabajó en TV Azteca cuatro años, es una excelente productora, ella tiene ese, como ese olfato de encaminar muchas cosas y el escuchante le decía, caramba, si yo hubiera tenido una productora como vos en mis comienzos quizás hubiera sido diferente, me dice, no mamá, en la vida, en la vida cada cosa tiene su momento y este es a lo mejor el momento que la vida o Dios o cualquiera sea el Dios de tu fe te depara para que vos puedas dar eso, yo, Florencia, de verdad te digo, me siento muy privilegiada de poder, de poder inclusive hablar contigo porque sé que a través tuyo estoy llegando a muchísima gente que nos está viendo en esta tardecita otoñal, verdad que todavía no trae el frío otoñal pero que ya estamos en otoño y sé que a esa gente que me está viendo les digo, no se desanimen, que la música está allí, que por favor entren a mi canal de YouTube que también estamos cargando muchísimas cosas, no solamente al mío, que le den un espacio a todos los artistas paraguayos, no importa el género que sea, si te gusta folclore, si te gusta reggaetón, si te gusta funk, si te gusta pop, si te gusta rock, escucha rock paraguayo, dale una oportunidad a tu artista paraguayo que entre a tu casa, que entre a tu vida, porque al hacer eso y al escuchar, digamos, los trabajos que nosotros hacemos también nos dan la oportunidad de que podamos generar algún ingreso en este momento tan complicado para nosotros a través de las regalías que se generan, que generan esas tocadas y que vienen a través de las entidades de gestión colectiva, ¿verdad? Que mucha gente no lo sabe, pero que por lo menos es ahí una especie de salvataje que tenemos en este tiempo en que no podemos estar saliendo y haciendo los shows que queremos. Y también a las empresas ¿por qué no decirles? Por favor, apoyen con su patrocinio todo lo que sea streaming porque la gente dice bueno, vos vas a hacer en tu... Yo, gracias a Dios, tengo un estudio, yo puedo armar todo mi estudio, pero el armar ese estudio no lo hago yo sola, hay gente que trabaja con mi vida, esa gente yo le tengo que pagar. Entonces hay muchas cosas que de repente saltaron también de la realidad de lo que es el artista en este tiempo de pandemia, Florencia. Eso es lo que estás diciendo es tan cierto. Yo veo en esta pandemia en Brasil fue impresionante como todas las marcas salieron a apoyar a sus artistas. Vea que Skanky, que es más también de nuestra época, Lisa, Skanky salía a full a dar conciertos en su estudio con todo el grupo y gracias a los patrocinantes y ellos a full agradeciendo también lo hizo esta diosa absoluta, no me viene el nombre, en algún momento y cómo las marcas se ponían. Así mismo es. Yo creo que también va por allí. Sabemos que económicamente todos, todos lo estamos pasando mal, ¿verdad? Por eso es que de repente como que tiene un sabor amargo cuando uno mira a través de los informativos que de repente ven que personas que ya tienen subsidiados sus productos como en el caso de los transportistas por darte un ejemplo, que ya tienen subsidiado su combustible, ahora pidan otra vez no pagar el IPS y ese tipo de cosas y nosotros, o sea, hay mucha gente que no tiene subsidios, ¿verdad? Los medios de comunicación no tenemos subsidios, los artistas no tenemos subsidios. Hoy estaba viendo esta mañana que hubo un grupo muy grande de campesinos, ¿verdad? Enojados porque no les ayudan a vender sus productos, están enojados y están protestando y están tirando sus productos a la ruta porque las políticas de Estado le facilitan más a los importadores de las mismas cosas que ellos están haciendo acá. Entonces, a lo que voy es, hablamos mucho de patriotismo, pero a la hora en que tenemos que de verdad ponernos la camiseta hasta que no sea solamente cuando juegue la selección paraguaya, pero ponernos la camiseta y decir, sí, yo soy patriota, yo apuesto a mi país, yo escucho, consumo música nacional, no precisamente folclore porque cuando se dice música nacional la gente piensa que es solamente folclore. No, paraguayo, industria musical paraguaya es todo lo que se hace acá, todo lo que se hace acá y entonces, a la hora de la verdad, si queremos ayudarnos entre todos para poder más o menos salir, no sé si salir, no sé cómo podría hablarte esta situación tan complicada que nos dio la vuelta a la vida a todos, porque a todos de alguna manera siempre va a haber un antes y un después de esta pandemia y lo que yo digo es, bueno, pongámonos la camiseta de patriotas, ¿verdad? Y por sobre todo que esta pandemia haga que salgamos mejores seres humanos de lo que éramos antes. Es la mejor reflexión como para cerrar. Lamentablemente, Lisa, se me fue el tiempo, pero quiero que invites nuevamente a todas las personas para que puedan escucharte en las plataformas digitales y puedan volver a enamorarse con tu voz. Por favor, les pido a todos los que escuchan y siguen a Florencia, que sé que tienen muchísimos seguidores, que me sigan en mis redes sociales, ¿verdad? Que se suscriban a mi canal de YouTube que también ya le vamos a estar dando más vida y que por sobre todo escuchen todas estas canciones que vamos a ir subiendo a través de todo este trabajo. Van a conocer lo que es toda esta historia que ya cumple 40 años en este 2021. Florencia, te agradezco infinitamente a vos, a todo tu equipo. Te mando un beso virtual. Así, mira, yo hago así, pongo acá el beso, hago una bolita y te lo mando ahí. Recibo un abrazo, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y cuídense, por favor, cuídense. Fue un placer tener esta comunicación con vos y esperemos que no sea la primera y única. Por favor, que queremos saber mucho más, Lisa, de vos y sobre todo cuando cumplas estos 40 años en la música, si nos das de vuelta una nota para poder felicitarte y hablar de todo lo que vas a hacer. Con mucho gusto, todas las veces que ustedes me llamen acá, estoy con mucho gusto. Un beso. Muchísimas gracias. Que tengas la mejor de las noches. Igualmente. Adiós. Hablamos con la señora Elisa Abogado. Un placer real. Nos vamos a una pausa porque ya tenemos al siguiente invitado. Con Flow, ahora tenés Disney.